En el vídeo de hoy te voy a hablar de Kurohige y del secreto que tiene su fruta, la Yami Yami, no la otra, que como tiene dos, tenemos que especificar. Vale, lo primero de todo decir que soy consciente de que este tema lo ha tratado ya bastante gente en la comunidad. Yo quería tratarlo hace unos días, pero entre que saco casi vídeo diario, pues no he tenido tiempo. He tenido que sacar otros vídeos y ha salido uno y otro no. Es lo que tiene. Cuando estás en la comunidad de One Piece hay muchos temas para tratar y justamente ha coincidido que mucha gente está hablando del mismo tema y yo quería hablarlo. Así que, mira, ¿qué vas a hacer? No vas a sacar vídeo y una polla. Lo que sí voy a hacer es presentaros la teoría de otra manera y también he tenido que darle un par de vueltas más, porque a pesar de que no he querido ver el resto de vídeos para no influenciarme, he dicho, vamos a ver, seguramente vayan a hablar de lo mismo que yo, así que tengo que hacer algo diferente y presentar otras cosas. Así que el vídeo de hoy lo vamos a hacer de una manera distinta. Normalmente ya sabéis que os cuento los argumentos y luego os doy la teoría. Pues hoy os voy a contar la teoría y luego os voy a dar argumentos y luego te voy a dar más argumentos para otra teoría. Hoy es un vídeo bastante enrevesado, pero va a estar muy guapo, va a estar muy guapo. Vale, voy a ser muy directo, voy a ser más directo que Mike Tyson dentro de un combate. Luffy sabemos que recientemente se nos ha revelado que no tiene la fruta Gomu Gomu clasificada como paramecia, sino que tiene la fruta Ito Ito mitológica modelónica clasificada como porro. Digo, como Zoan, como Zoan. Por lo cual esto en la comunidad ha hecho que nos preguntemos muchas cosas alrededor de las frutas del diablo, de la Sakumanomi, de todo, porque vamos a ver, si ya nos ha cambiado la más importante en toda la obra, pues a ver, aquí ya podemos dudar de todo. Y esto me ha llevado a pensar un poquito más y he dicho, vamos a ver, si Luffy tiene una fruta que no es la fruta que pensábamos, ¿cuál es la otra persona que puede tener una fruta así? Y he dicho, obviamente, mi pana, Kurohige. Y entonces me he puesto a pensar, ¿qué lógica tiene esto? Tiene lógica que Oda le cambie la fruta también, es algo que va a hacer más veces. Me he puesto a pensar y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, pero más del que os pensáis, de verdad, es acojonante la cantidad de detalles que se pueden solucionar del personaje solo cambiándole la fruta. A Kurohige durante toda la obra se le ha presentado claramente como un antagonista de Luffy, como una especie de versión malvada de Luffy, como una contraparte de Luffy, mejor dicho, y siempre se le ha puesto, bueno, si no es el villano final, estará por allí. Y al tener esto de que es una contraparte de Luffy y todo, pues entonces me he puesto a analizar un poco la situación y he dicho, bingo. Y es que creo que es de bastante lógica que si Luffy tiene la fruta del dios del sol, Kurohige pueda tener justo lo contrario. ¿Y qué va a tener? Mira, ¿la fruta del dios de la oscuridad? Pues no, creo que tendría la fruta del dios de la luna o algo por el estilo. Puede ser la de la oscuridad, pero sí, creo que puede tener algo similar. La cosa es que, claro, Luffy representa el sol y representa la luz, la iluminación y todo eso. Y la logia que tiene Kurohige llamada Yami Yami, pues representa la oscuridad. Pero ¿qué pasa si la Yami Yami no es la Yami Yami y es otra fruta? Y es la fruta del dios de la luna o del dios de la oscuridad o algo así. Y es que esto, si lo pensamos un poco, tiene mucha lógica. De hecho, fijaros si he tenido que darle vueltas a este asunto antes de hacer el vídeo, que normalmente los vídeos a cámara no me preparo guión, sino que lo tengo todo en la cabecita y lo voy sacando. Pues hoy me he tenido que preparar un par de cosas, la verdad, o sea, no es coña que me he tenido que preparar un par de cositas para poder explicarlo. Lo primero de todo es lo que he dicho del tema de la iluminación, o sea, el tema de la luz, el tema de la oscuridad, los contrapartes, eso lo tenemos súper claro. Pero vamos a ir con ciertos detalles que se nos ha dicho del tema de Kurohige. Y es que en muchas ocasiones se nos ha dicho que Kurohige tenía la Yami Yami, pero que no era una logia normal, ya que casualmente era la única logia que no le hacía inmune a los ataques, ya que Luffy, por ejemplo, u otros personajes han sido capaces de golpearle sin necesidad de usar Haki. Y esto ya desde un principio se nos hacía raro, pero decíamos, ok, Oda, pues esta fruta no hace esto y ya está. Pero efectivamente es muy raro y si pensamos que puede ser una Zoan, pues empieza a cuadrar un poco más. De hecho, otro dato que me ha llamado mucho la atención es que en la pelea contra Ace vemos que dice que este poder le eligió a él. Esto obviamente ya lo he comentado alguna vez en el canal y yo entendí como que él tenía en su cabeza lo de que el destino era real. Que es decir, que yo creo que Kurohige cree en el destino, cree que está destinado a eso y justo se encontró con la fruta y pensó que era su destino y tal. Pero y si esta frase es algo literal y tal y como se nos ha revelado recientemente, las frutas Toan tienen voluntad. Y al igual que la Nika Nika teorice que podría haber elegido a Luffy entre muchas comillas, puede ser que la Yami Yami eligiera a Kurohige y Kurohige al oír la voz de todas las cosas, oyera a la fruta Yami Yami llamarle y por eso decidió matar a Tach y consumir esa fruta y así ejecutar el maravilloso plan, que le está saliendo bastante bien al cabrón, de Kurohige para volverse Yonkou y posiblemente rey del mundo o rey de los piratas, ¿a que esto empieza a tomar un poco más de forma? Pues espérate, espérate porque es que... Ay, puta hora, tío, cambiando una fruta la que nos puede liar. Y es que creo que si Kurohige realmente consumió a la Yami Yami siendo una Zoan, puede explicar perfectamente todo el tema de su trastorno de personalidad, todo el tema de que se teoriza que son tres personas y todo el tema de su relación con el número tres. Muy atentos. Mi teoría es que Kurohige desde un principio tenía algo así como dos personalidades dentro del mismo, de hecho probablemente, y esto es un triplazo espectacular, yo apuesto a que, esto, atención, que es muy fumada pero tiene mucha lógica, que creo que Kurohige dentro de la barriga de su madre, es decir, durante el embarazo, seguramente la madre estaría embarazada de gemelos. Y creo que Kurohige pudo absorber al hermano durante el embarazo. Y esto no es ninguna fumada, esto es algo real, esto existe, esto puede pasar. Es decir, una persona embarazada puede ser que durante... Se está formando el feto y se está formando el bebé, es posible que absorba al otro feto y al final el otro bebé, al haberlo absorbido, puedan hacer con malformaciones. Que, por cierto, estaba editando el vídeo y estaba buscando para poner imágenes referentes a lo que estoy contando y me he dado cuenta de que el fenómeno tiene un nombre y se llama Gemelo Evanescente, o sea que mis huevos en tu frente. Y no, el nombre que te he dicho no era solamente por hacerte la broma, se llama así, así que si quieres más información, pues te la buscas tú, que esto tampoco es el National Geographic, para explicarte aquí las cosas. De hecho os pongo un ejemplo que me parece un poco turbio, pero es muy claro, es un señor que resulta que le pasó esto mientras estaba creándose, digamos, y tuvo el problema de que en la parte trasera de su cabeza tenía otra cara, digamos como si tengo la mía, y tenía otra detrás, la cual no emitía nada. O sea, era una cara que estaba allí, pero no hablaba, no miraba, no hacía nada, como si estuviera muerto. Pero claro, al haber absorbido el feto, pues tenía esa pequeña malformación ahí atrás. De hecho, él dice que por las noches la hablaba, eso es un poco turbio, la verdad. Pero volviendo al tema de Kurohige, todo esto tendría bastante sentido, quiero decir. Imagínate que Kurohige de pequeño le pasó esto, y es una persona un tanto especial, porque tiene esa pequeña malformación. De hecho, esto se relacionaría perfectamente con el tema de lo que dijo Marco en Marineford, y es que dijo que Kurohige siempre había tenido un cuerpo muy extraño, o un cuerpo diferente, por lo cual, si lo empezamos a cuadrar un poco, tiene bastante sentido. Y otra cosa de la que me acabo de dar cuenta mientras estoy editando, en One Piece se nos ha dicho que Kurohige no duerme, y que parece ser una persona que está todo el tiempo despierta. Pues esto tendría bastante sentido si lo relacionamos con el caso de la anterior persona, ya que podría ser que incluso la parte de detrás tuviera una especie de segunda cara y se mantuviera despierto todo el día por eso. O que el tema de la malformación al generarle esta doble personalidad hiciera que una parte de su cuerpo descanse mientras la otra no, o algo así. Yo creo que podría tener sentido. Pero aún nos quedaría un pequeño detalle más, y es que si realmente las frutas Zoan tienen esa voluntad, y ahora la tiene Kurohige, Kurohige estaría teniendo la voluntad de tres personas. La de él, la de su hermano, y la del dios de la luna, o el que maneje la Yami Yami, ¿no? O sea, esto tendría bastante lógica, porque Kurohige ahí tendríamos las tres personalidades, haciendo referencia a las múltiples cambios de personalidad que hemos visto muchas veces en Kurohige, haciendo relación a su bandera, que tiene tres calaveras, haciendo relación a sus pistolas, que son tres, haciendo relación a todas las veces que se nos ha relacionado Kurohige con el tres, que es un número bastante grande, y de hecho esto también daría un cambio muy grande en la serie, porque podría ser que esto fuera la explicación por la cual ha podido consumir más de una Akuma no Mi, y creo que va a consumir una tercera. Ya sabéis que yo soy muy partidario de esto. Y yo lo explicaría de la siguiente manera, y es que creo que Kurohige, al ser alguien un poco especial, como he mencionado antes, con el tema de poder haber absorbido a alguien, esto le permitiría tener dos Akuma Nomis, es decir, le podría permitir perfectamente tener la Akuma Nomi de Shirohige, y de tener la Yami Yami, simplemente por eso mismo, porque tenía un cuerpo diferente. Y obviamente, la gente que consume Akuma Nomis, pues normalmente no tienen la capacidad de Kurohige, no tienen esa habilidad, y muchos diréis, bueno, Seira, a lo largo de toda la historia, ya nadie se ha comido dos frutas, justamente que nadie tenía eso. Tenemos que tener en cuenta que conseguir una Akuma no Mi, no es como irte al supermercado y comprarte una barra de pan, como por ejemplo, esta que tengo aquí, es una barra de pan. De hecho, no he dicho barra de pan aposta, pero para que veáis, esto es fácil de conseguir, lo otro no. Por lo cual, tendría bastante sentido que Kurohige de esta manera pudiera consumir dos Akuma no Mi, pero, ¿y la tercera? Pues aquí viene la parte más complicada de toda la teoría, y es que esto habría que argumentarlo bastante, bastante bien, pero puede ser que si el dios de la luna se ha metido de forma tan directa en el cuerpo de Kurohige, cosa que vemos que con Luffy, con el dios del sol, no ha pasado, porque interpretamos que el dios del sol es algo bueno, y el de Kurohige, pues puede ser algo más, más malo, y puede haber tomado parte de su personalidad, puede ser que esto, la Yami Yami, ya sea por su habilidad, ya sea por lo de la voluntad, le permita perfectamente consumir otra Akuma no Mi más. De esta manera se justificaría todo, se justificaría la personalidad de Kurohige, su relación con el número 3, se justificaría su contraparte con Luffy, se justificaría frases de Kurohige de el sol contra la oscuridad, solo uno puede ganar, se justificaría que sea un contraparte de Luffy, se justificaría también que pueda consumir tres Akuma no Mi de esta manera, se justificaría casi todo. Pero lo más importante de todo esto serían las millones de teorías que se romperían, simplemente cambiándole una fruta a Kurohige, ya que siempre hemos dado por hecho que Kurohige tiene una logia y tiene una paramecia, y por lo cual le hacía falta una Zoan. Pero claro, al cambiar esa logia por una Zoan, todo cambia, ya que Kurohige ahora mismo tendría una Zoan y tendría una paramecia, pero le seguiría haciendo falta una fruta a Logia. Y aquí podría entrar si está buscando a Sabo para tener su Akuma no Mi, si está buscando la mítica fruta del agua o lo que sea, pero sería un troleo increíble, porque para todos los que ya damos por hecho que Kurohige va a tener una tercera fruta y puede ser una Zoan, de esta manera si Oda lo cambia, vuelve a trolearnos, vuelve a cambiar toda la serie, y encima con una cosa que posiblemente tenga desde un principio pensada y no haya querido revelar hasta ahora simplemente para trolearnos. Y es que a mí esto me gusta porque creo que conecta muchos, muchos puntos. Así que la teoría sería que Kurohige desde un principio ha sido alguien completamente diferente, que durante el embarazo ha absorbido a su hermano, y esto le ha permitido consumir otra Akuma no Mi, pero al consumir también la Yami Yami, la cual le eligió a él, como dice en el manga, y seguramente le llamó, ha podido consumir más de una Akuma no Mi, y concretamente van a ser tres, pero esto cambiaría ya que ahora tendría una Logia y tendría una Paramecia, y le haría falta una Zoan, y obviamente todo lo que he comentado, pero esto es un pequeño resumen. A vosotros no sé qué os parecerá, pero a mí personalmente esta idea me encanta, me encanta mucho que Oda pueda trolearnos de esta manera, y me encanta porque sobre todo conecta todos los puntos anteriores, y ya no hablemos de lo que podría ser el perfecto enfrentamiento final, entre el dios del sol, el dios de la luna, el amanecer, el anochecer, el eclipse, lo que puñeta sea, pero puede ser una lucha completamente increíble, Kurohige teniendo la contraparte de la fruta de Luffy sumada a dos frutas, y Luffy teniendo que usar, pues vete tú a saber qué fumada para poderle ganar a Kurohige, lo cual aumentaría aún más los poderes de Kurohige, nos explicaría todo, y sería una fumada enorme, Dios de verdad. Hostia tío, Oda hazlo, Oda hazlo, si no lo vas a hacer me da igual, cambia el guión, Oda hazlo. Pero lo más importante de todo esto es que me dejes en los comentarios tu opinión, porque a pesar de que a mí me gusta la teoría, y lo ve algo bastante viable y bastante probable, y creo que sería un puntazo espectacular, pues también me gustaría que en los comentarios me dejaras tu opinión respecto a esto, de si crees que va a pasar, si crees que no, porque sí, porque no, y sobre todo si te gustaría que pasara, te gustaría que Kurohige tuviera esta fruta contraparte de Luffy, sumada a otras dos frutas más, y que fuera un enfrentamiento totalmente fuera de lógica dentro de One Piece, y fuera una absoluta locura, a mí personalmente sí. Así que nada más, recuerda que si has visto algo durante el vídeo que te ha gustado, aparte de esta carita fachera del mejor youtuber más sexy y más humilde de toda la comunidad, con diferencia, pues puedes dejar un pedazo de like, y un pedazo de suscripción que es completamente gratuita, y estaría feo que no te suscribieras también. Pero antes de que te vayas, por la parte de aquí te dejo una lista de reproducción con mis mejores teorías, que son muy fumaditas, pero son muy interesantes y te vas a entretener un rato largo, y por aquí te dejo también más vídeos hablando de Joy Boy, el despertar y tal, y estas fumadas, y a ver qué te parece, que también hay cosas interesantes. Nada más que decir un saludo enorme, y nos vemos en el siguiente vídeo.